y estamos desde Ballesta Mariscos transmitiendo en vivo para que usted venga y disfrute este rico restaurante saludos Boni y Díaz hasta Cananea, Miguel, Alessio Valenzuela, Díaz, Rosario Palomares, Omar Núñez, buenos días, y está por acá el chef Israel, ¿qué nos tienes? Mi estimado Israel Quirós, ahí, qué rico, ¿qué es ese pescado? Ballesta Mariscos, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Luis Alberto? Pues bienvenidos otra vez aquí a tu casa ya Ballesta Pues mira, ahorita tenemos ahí unas propuestas nuevas, hice el atún en salsa de mango, ahora la única diferencia es que lo estamos montando ya un poquito con más verduras, un poquito más entrando en la zona healthy para la gente también, son unos cejotes salteados con tomate cherry, así con poquito aceite de oliva y aceite balsámico, es todo, y aparte pues el atún solamente va al grill, no lleva nada de mantequilla, pura pimienta y sal, y la salsita esa de mango que no puede faltar, con pedacitos de mango natural, ¿no? Entonces está, pero yo creo que ahora sí para chuparse los dedos, y por allá tenemos otro platillo nuevo del menú nuevo, que este, hemos estado trayendo muchas carnes, pero también hay que traer, pues ahora así para las personas que andan en forma, o que se quieren poner en forma, tenemos una pechuvita de pollo a la, a la, a la, a la brasas, con papita cambray, cebollita asada, pimientos asados, y por ahí trae unos aros de cebolla, que son, que son tempurados, capeados, en pocas palabras, y pues van acompañadas con unas salsitas negras calientes, ¿no? Bien, pues ahí está para que vean los dos opciones que tenemos para arrancar aquí en Ballesta, que está ubicado en? Estamos ubicados en Boulevard Navarrete, esquina, digo perdón, Boulevard Quiroga, esquina con Navarrete, en Plaza San Cristóbal, aquí en el local número seis y siete, lo esperamos. Pero el poniente de Hermosillo tiene que venir, y sobre todo el lugar está muy bonito para la familia, para que usted lo disfrute. Ahorita volvemos contigo, chef, gracias. Claro que sí, permiso. Buenos días. Siete de la mañana con treinta y cinco minutos, esto es Proyecto Puente Periodismo Diferente, desde Ballesta, Mariscos, para todo Hermosillo, Sonora, México, y el mundo, desde la señora de internet. Si usted está viendo desde Facebook, comparta la publicación en modo público, para que se vaya a, venga a comer a Ballesta. ¿Tiene cuántas cortesías son? ¿Tres dobles o dos o una doble? ¿Dos dobles? Dos dobles, dos cortesías dobles, para que venga y pruebe, mire este, esta mixología, esta variedad que tiene en este lindo restaurante. Y el chef, ¿qué nos preparaste ahora mi chef Israel? Por ejemplo, a ver, para quien esté escuchando y comparta, dos cortesías dobles, cortesía de Ballesta. Perfecto, mira, Luis, ahorita tenemos algo siendo lo sano, tenemos una torre de Ballesta, que es a base de tomate, tiene aguacate, pepino, y por ahí tiene atún, atún fresco, todo con un salcito, un salcito de oliva, coronado con tantito mango fresco, y tantito germen de alfalfa, y reducción de balsámico con vino tinto, ¿no? Entonces, es bastante saludable para las chavas que están haciendo deportes, este, ahora sí, para todos los que estamos en forma en el gym, pues adelante con mucho gusto. Y del otro lado tenemos un tiradito de callo, que es a base de salsa de mango, tiene limón, sal, pimienta, tiene, tiene perejil, y tiene este chile serrano con cebollita morada acompañando. Entonces, está bien para una entradita, con unas chéves, para que la gente venga y disfrute una buena plática, amena, o simplemente para echarse una plática viendo el fútbol, el béisbol, con nuestras pantallas grandes, ¿no? A ver, el otro, póngale aquí, este mouse, en la túnel que me está describiendo, o el chef, porque está muy, muy rico, es decir, para que la gente que está viendo lo vea, si está fuera Hermosillo, cuando venga Hermosillo, que venga, si está de Hermosillo viendo, pues venga aquí a Ballesta, que se encuentra en... Estamos ubicados en el Boulevard Quiroga, en Contrasquina de Navarrete, en Plaza San Cristóbal, local número seis y siete. Bien, para toda la familia, para todos los gustos, y estas recetas que nos ponen acá a nuestros amigos de Ballesta, compartan la publicación en modo público, en Facebook, y usted puede venirse a comer aquí a Ballesta, con un acompañante, todo pagado, dos, cuatro personas, dos y dos, compártanla en modo público, y venga a conocer y disfrutar Ballesta. Ahorita continuamos contigo, chef. Son las ocho de la mañana con diez minutos, volvemos a la tercera hora de información de Proyecto Puente, estamos desde Ballesta, Mariscos, en Hermosillo, transmitiendo en vivo para todo Sonora, México y el mundo, desde la señal de internet, baje la aplicación para su teléfono celular, en la Apple Store para su iPhone, en Google Play para su Android, en ProyectoPuente.com.mx, también en Facebook Live, también para que usted esté en contacto, pues por todas partes, ProyectoPuente.com.mx, buenos días, voy a desahogar ahí comentarios nuevos, Francisco Javier, con el PAN cinco años, con el PRI dos años, con Morena serán meses de que, ok, perdón, saludos, Lulú Castelo, buenos días, Silvia de la Torre, esta cananea, mi familia, buenos días, Luquecia Conteras, buenos días, Nelly Hendrix, hasta Texón, Martín Alarcón, por allá, de repente los pronósticos de la gente, ¿no? Comparta la publicación en modo público para que se venga Ballesta, ¿verdad? Ubicado, ¿dónde está Ballesta, estimado? Están ubicados aquí en el Boulevard Quiroga, esquina de Petro Navarrete, en Plaza San Cristóbal, local número siete y seis. Aquí los esperábamos para que ahí los ganadores se echen una vuelta para una buena comedita, unos buenos vinos, de hecho, ahorita acabamos de renovar todo lo que es la cava, tenemos por ahí vinos de las cuatro sierras, tenemos centésima, dos punto siete, estamos apoyando mucho el vino mexicano y también por ahí, entrando ya que vamos a entrar al mes de septiembre, mes patrio, vamos a tener algunas sorpresas, platillos especiales, también, este, con referente al mes patrio, por ahí, lógicamente, algo tradicional, pero pues con el toque de ballesta, ¿no? Por ahí también. ¿Qué ofrece? Cualquier tipo de platillo, ¿verdad? Sí, de hecho, igual, nosotros estamos también a disposición, en cualquier caso, de que, pues, a lo mejor por ahí traen un gustito o algo que hace mucho no prueban y si de nuestra parte tenemos para poder hacerlo, se lo hacemos con mucho gusto acá en cocina y del lado de la mixología también, entrando en el mes plato, por ahí vamos a tener un bacanora ahí, este, especialón, con cilantro, un poquito de tomate cherry, está especial ese, ese, ese trago, los invitamos a probarlo para que se, para que se vengan a cada ballesta y se sientan cómodos, en familia, por ahí, este, para los que no saben, también contamos con área de, de niños, para que coman, para que coman, este, los papás, también contamos con platillos especiales para niños, entonces, para que nos acompañen, este fin de semana, con todo gusto. Bien, y aquí nos adorna con una, ese, tortita de atún, ¿no? Está riquísima, esa es muy buena, la hemos probado, en verdad, se la recomendamos mucho, y las instalaciones, quédame en lugar de, si usted viene, lo va a disfrutar, se va a sentir como en familia. Acá, ahí está todos los cortes, todas las, las presentaciones de platillos de mariscos, y carne, ¿no? Así es. Por supuesto. Bien, gracias, chef, ahorita volvemos con ti. Como sabroso está, por acá, Vallesta, ¿no? Ahí, si miren, que hay que venir aquí, aquí, aquí está lo bueno, ¿verdad, maestro? Claro, claro, que sí, aquí que nos acompañen, son bienvenidos, ya saben, estamos abiertos de lunes, de lunes a domingo, y solamente los domingos abrimos de once de la mañana a siete de la tarde, todos los demás nos pueden, los días nos pueden encontrar a partir de las once de la mañana, hasta la una de la mañana, de lunes a sábado. Igual, pues, que nos acompañen para, para ver todos los deportes que, que quieran en nuestras macoprantallas, ahí ya, ya tenemos por aquí a nuestro compañero Manuel, y sobre todo, pues, que nos echen, nos echen, este, la mano aquí en, en acompañarnos, y que pues, que prueben, si no lo han conocido, que nos den la oportunidad de satisfacer esos paladares, y sobre todo, pues, de chipilearlos, que es lo que nos, que en eso somos expertos, ¿no? Y sobre todo para la gente que nos ve fuera, de fuera aquí de Sonora, también, pues, cuando vengan aquí a Hermosillo, pues, eh, darles la cálida de bienvenida, por así, con una carne, y con algunos mariscos muy buenos acá en Vallesta. Muy bien, pues, ahí también, para que vean, tiene ahí unos platillos, eh, ¿dónde estamos ubicados, para quien se va? Estamos ubicados aquí en Boulevard Quiroga, esquina con Navarrete, en Plaza San Cristóbal, local número seis y siete. Bien, eh, abierto, estamos abiertos a partir desde las once de la mañana, hasta la una, eh, hasta la una de la mañana también, eh, de lunes a sábados, domingos, estamos abiertos desde las once de la mañana, hasta las siete de la tarde. Perfecto, pues, ahí está la invitación para nuestro patrocinador, y riquísimo este, ¿verdad? Se me toca ese atún, ¿verdad? Sí, ese atún. El atúncito es con unos, eh, jotitos, ¿no? Y tomate cherries, con tantito de vinagre balsámico, y aceite de oliva, y pimienta y sal, nada más. Con algo helado por ahí no haría daño. Claro, un tarro bien helado con esos calores ya que andamos en las últimas, claro que sí. Pasó, qué agresivo, ¿y qué helado? Pensaba en una soda, una, ajajaja, una limonada mineral. Una limonada, bueno, ya saben, ya saben cómo son los olorentes. Es broma, pues, claro que sí, gracias. Gracias. Venga, Ballesta. Y si se puede pasarla a gusto en fin de semana, aquí en Ballesta con los deportes. Totalmente, aquí a disfrutar con los deportes y todo lo que tenga que ver con la comida. Ya nos vamos, con permiso. Gracias a Luis Carlos Moreno por Bien Producciones, por todo este apoyo en la logística. Si usted ve esta calidad que hemos crecido, es gracias a Luis Carlos Moreno, a Vinicio Sánchez, a Julio Bejarano, a Cristian, a todo el equipo de Proyecto Puente, Departamento de Ventas. Gracias por esta asistencia, porque créanme que para hacer todo este programa se necesita mucha gente atrás para que salga así como usted lo vea. Así que, honor a quien honor merece. Gracias. 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 Gracias.